Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Time Princess, yo soy Cristina y aquí os traigo el vídeo con las novedades de esta última actualización del juego correspondiente al día 28-29 de julio de 2021, todo depende de la zona horaria en la que os encontréis, en mi caso ha sido 29 de julio. Bueno, pues en esta actualización han añadido cosas bastante interesantes, nuevamente no he vuelto a hacer resumen del directo de ayer porque es que mirad, yo para hacer un resumen diciendo vamos a tener dos libros nuevos y una función muy guay que es el bosque de los espejismos pero no os puedo explicar ni enseñar nada porque en el directo tampoco lo han hecho, yo para hacer eso pues prefiero no hacer el resumen entonces como no tenía nada que enseñar pues dije mira ya por unas horas me espero y ya lo enseño en directo sobre el propio juego. Pues vamos allá, empiezo por los libros, teóricamente esta actualización nos iba a incluir dos libros nuevos pero solo ha incluido uno, el otro tendremos que esperar unos poquitos días más para poder tenerlo, empiezo por el libro que ya tenemos que es el libro de la princesa Sissi ya muchos sabíamos que venía este libro porque nos hicieron un montón de adelantos en las redes oficiales del juego y bueno este libro pues tiene un capítulo, 18 fases, yo ya voy en la fase 16 si no recuerdo mal, me he quedado ahí porque es que tengo que subir a los acompañantes de nivel con lo cual quiero deciros que me ha parecido súper fácil avanzar en el libro y también bueno estáis viendo de fondo los personajes, los conjuntos y como siempre en cuanto tenga información sobre las prendas necesarias, materiales totales y todo eso ya os lo iré compartiendo en el canal así que suscribiros si no lo habéis hecho todavía para no perderos los próximos vídeos que suba sobre esto y después pues vamos a tener otro libro pero este va a ser un libro temporal que para mí ha sido un poquito de excepción porque yo pensaba que iba a ser un librito verde pero no, es una historia temporal, es decir va a durar un determinado periodo de tiempo pero estaba pensado incluirlo en esta actualización sin embargo no nos la van a añadir hasta el día 2 de agosto bueno 2 barra 3 depende de la zona horaria, yo creo que va a ser en el caso de España el día 3 pero bueno hasta ese día no la tendremos disponible, no sé cuántas fases tendrá pero vamos 6 las tiene fijísimo y podremos conseguir un conjunto pues me imagino que como en el resto de historias temporales que nos han ido añadiendo en la historia del juego, es decir tienes que superar las fases en perfecto para poder conseguir las plantillas y luego ya pues te fabricas el conjunto, esta historia se llama la gran carrera de la isla Gard y las protagonistas pues van a ser Elizabeth Colvin que es nuestro personaje cuando jugamos Ciudad Gótica y Charlotte, entonces pues seguramente en caso de pedir conjuntos pida conjuntos de Ciudad Gótica me imagino además voy a hacer aquí una predicción a ver si acierto, yo creo que Jerry Loco lo van a añadir también en esta fecha el 2 de agosto, porque digo yo, aprovecharán ya y meterán Jerry Loco también esto en cuanto a las historias, vamos a hablar entonces ahora de otras cosillas que han añadido al juego por ejemplo, han añadido una mejora que a mí me parece chulísima aunque yo solo la voy a poder usar a nivel personal porque cuando os haga los vídeos de las fases no la voy a poder usar y es la función de conjunto recomendado, simplemente haciendo un clic el juego te selecciona las mejores prendas de las etiquetas recomendadas para esa fase y ya no tienes que andar poniéndote una a una, con lo cual pues con un solo clic es rapidísimo me ha encantado esta función pero como digo, para las fases no voy a poder utilizarla porque ya sabéis que yo las fases no las hago con las mejores prendas que tengo sino con lo al revés, con lo mínimo posible, con prendas incluso que podamos tener todos después también hay otra función que me ha gustado muchísimo que es la de acompañante fijado esto nos permite fijar a los acompañantes en la linterna sobre todo personas como yo que ya tenemos todos los acompañantes de todos los libros pues es bastante complicado tener que andar seleccionando entre todos ellos buscando el que necesitas yo por ejemplo ahora estoy intentando subir a nivel 10 a los personajes de Taisho para conseguir la insignia y aparte pues ha salido la historia nueva de Sisi y estaban al final de la lista entonces con esta nueva función puedes fijarlos para que aparezcan al principio de la lista de todos los acompañantes y son muchísimo más fáciles de localizar también han añadido cambios en el tutorial de la lista Isabel que es el que le aparece a las cuentas novatas y lo bueno es que también lo tenemos las cuentas que no somos novatas y es que ahí podemos completar misiones y terminar de completar el conjunto de ensueño floral por fin ya podemos tener ese conjunto y una de las mejores que le han añadido al tutorial de Isabel que también me ha encantado es que ahora puedes reclamar las misiones aleatoriamente es decir antes para poder pasar a la siguiente misión tenías que completar la actual y era pues un coñazo la verdad sobre todo decídmelo a mí que he sufrido un montón con respecto al evento este de invitación real porque hasta que no completaba una misión no podía pasar a la siguiente ahora no, ahora puedes reclamarlas en el orden que tú quieras con lo cual es mucho más rápido también deciros que respecto al evento de invitación real ya que lo menciono que es donde podéis conseguir el conjunto este de Oda de Valentía han añadido más tiempo para poder conseguirlo así que mi consejo es que lo hagáis que aprovechéis porque es un conjunto bonito y aunque no sea bonito mira te va a servir para la feria seguramente y para otras cosas del juego y ahora tenéis hasta noviembre para conseguirlo y vamos a hablar entonces ahora ya para terminar del bosque de los espejismos que es una nueva función que han añadido al juego yo os la voy a comentar por encima aún así si tenéis dudas pues me decís en comentarios y yo hago un vídeo específico para esta funcionalidad el bosque de los espejismos es una nueva función que han añadido mediante la cual superando determinados niveles en un árbol que parece ser una secuoya a medida que vamos superando esos desafíos de vestuario podemos ir consiguiendo diferentes recursos que la verdad vienen genial, vienen muy bien y además vamos a poder ir desbloqueando cositas como por ejemplo capítulos de una historia que es Echos del Tiempo que es donde vamos a poder averiguar por fin quién es nuestro padre nos va a contar la historia del reino de las historias así que ya podremos resolver todas esas teorías que había alrededor de eso vamos a poder también ir desbloqueando hadas y también zumbidos mediante los cuales podremos ir desbloqueando también noticias y chismes todo esto para conseguir materiales extra y además un conjunto que ahora veremos ya que a medida que vas dándole regalitos a las hadas ellas te van a ir soltando las plantillas de este conjunto ¿cuál es la pega que yo le veo a esto? bueno, pega entre comillas es un poco caro porque cada nivel de desafío de vestuario cuesta 10 de energía así que bueno pues un lugar más donde gastarse energía porque la verdad es que este árbol tiene un montón de niveles pero bueno es relativamente fácil hacerlo a partir de la fase o nivel 1-19 se puede activar el desafío rápido con lo cual ya no tienes que entrar al vestuario directamente ya te selecciona el juego las mejores prendas de esa etiqueta para poder enfrentarte al bichito y superar esa fase y a partir de la fase o nivel 2-1 es cuando aparecen los jefes los jefes digamos son bichitos más difíciles de superar o de enfrentar y lo mismo cada 24 horas pues podrás activar o te aparecerá un nuevo jefe al que enfrentarte para poder conseguir recursos igual a partir de un determinado nivel el árbol te va a soltar dos materiales nuevos entre las recompensas que te da que es el hilo y los clavos el hilo se utiliza para fabricar las prendas del conjunto que puedes conseguir y los clavos se utilizan para alimentar a las hadas madre mía que cosas más raras comen pero bueno así a grandes rasgos es un poco el funcionamiento del bosque de los espejismos pero ya digo no tengo ningún problema por hacer un vídeo aparte explicándolo porque creo que es mejor hacer un vídeo aparte y no explicarlo en este así que para terminar este vídeo vamos a ver los nuevos conjuntos que han aparecido en el apartado de mi colección los voy a puntuar y vamos allá porque son 5 conjuntos nuevos el primero de ellos es canción optimista que es el conjunto que podemos conseguir en esta historia temporal que nos van a añadir a ver yo creo que le voy a poner un 4 porque lo que viene siendo el vestido en sí me gusta muchísimo y los accesorios no me gusta demasiado el color es demasiado rosa para mi gusto pero es bonito me parece bonito después tenemos por aquí abajo el conjunto del árbol el bosque de los espejismos este la verdad es que para mi gusto es una mezcla de estampados un poco rara yo le quitaría las medias me parecen horribles porque las medias de rombos la chaqueta de cuadros pero bueno le voy a poner un 3 por cierto el cabello me recuerda mucho a uno de Reina María de Caterina Rosa la boina me parece preciosa y luego tenemos mundo azulado que este es un conjunto que yo me imagino que será de pago la verdad es que pone que se consigue en el especial de cosmos azul me gusta pero no me gusta no sé cómo explicarlo yo creo que el problema es la mezcla de azules que han empleado ese azul precioso del cabello el cabello me encanta y el tocado también con ese azul más fuerte del vestido no sé yo lo pondría todo en una tonalidad más parecida yo esta mezcla tan rara de colores es un poco lo que me echa para atrás pero no le voy a poner un 4 porque tampoco está mal después tenemos dos conjuntos más que son de deportes tenemos etiqueta básica este dice que es un regalo especial entonces no sé si lo pondrán de pago o se conseguirá de alguna u otra forma bueno este es un conjunto de hípica de hípica o de polo la verdad es que me gusta muchísimo le voy a poner un 5 porque es que me encanta espero poder conseguir los pantalones y luego tenemos el de la gimnasia rítmica que se tengo que decir que es una fantasía le voy a poner también un 5 igual es un regalo mágico no sabremos dónde se va a conseguir pero es que me encanta el maillot me parece preciosísimo preciosísimo yo espero que no sea de pago y bueno hasta aquí este vídeo decidme abajo en los comentarios que os parecen todas estas novedades que han incluido ah por cierto se me olvidaba algo y es que habréis recibido en el correo un mensaje que dice que se ha reajustado la cantidad de materiales de la historia de cazademonios de la dinastía Tang esto significa que ahora es más barato fabricar todo con lo cual las personas que hayamos fabricado ya prendas de ese libro nos han devuelto la diferencia de materiales así que bueno suscribiros al canal y estad pendientes de la pestaña de comunidad porque ahí os pondré los documentos actualizados tanto el de materiales totales como el de prendas necesarias porque imagino que habrá cambiado también la cantidad de materiales para las prendas necesarias de Tang el vídeo no lo puedo cambiar no lo puedo editar pero los documentos sí esto ha sido todo decidme abajo en los comentarios qué os parece sobre todo esta nueva función del bosque de los espejismos las dudas que tengáis al respecto porque así si aprovecho y hago el vídeo sobre esta función pues aprovecho para resolver las dudas ahí y esto ha sido todo tenéis en el comentario fijado también los códigos del directo de ayer no sé si podréis utilizarlos todos pero bueno uno de ellos por lo menos sí que podréis que es el último y esto ha sido todo yo me despido hasta la próxima